¡Hey! ¿Qué onda bichos? Quiero enseñarles los sembrados de chipilín, mora, guineo, ahí hay majoncho así que para recordarles a todas las personas que vivían aquí y tenían su pedacito de tierra y sembraban todas esas cositas así para comer, así que quiero enseñarles bueno, este el viento lo botó anoche, que cayó una tormenta que me desbarató el guineo no, este es majoncho, mira, ve, lástima que se ha caído, el majoncho es como más pequeñón y más grueso vean, miren, y ahora les voy a enseñar lo que es el chipilín, que pues lo podemos ocupar en diferentes cosas como en tamales, sopitas, pero no sé, bueno, aquí en el Salvador yo sé que solo en esas dos cositas pero me imagino que, por eso, sopa de chipilín, los tomales de chipilín, y en varias cosas se puede ocupar bastante lo que es la chipilín lo que es la mora también, se ocupa bastante sopa de mora, que es bueno como para la sangre miren, también, mira, se lo desbarató el viento, el ventajón miren, ve, es que está caído, o sea, se ha ido como de lado no, el viento va que el viento va, miren como está, no hombre, bicho, miren que, hasta tenemos, uy, mira, esa araña, nunca la había visto mira, no, pero aquí te sale, no hombre, te sale un buen sopón, no es necesario que agarre el gran montón, va pero mira, y también aquí tenemos lo que es la mora esto sí, este, bastante, no sé en su, en qué otro país le llamarán, pero aquí le llamamos mora también aquí tenemos otro de mora, miran, vicini mira, miren, bichos, para los que se acuerden que sembraban todas estas cosas ven, para poder de un solo, del campo a la mesa mira, aquí hay, vayan, miren, esto está más honcho, está más grueso, ven va, mira, este sí está más, más grueso, que como que está empezando, va está más pichón, está más pichón, miren, porque este sí está, no, y tienen aguante, las, el garrote, sí, el, en sí, el palo la mata ya eso, la mata, vaya, mira, aquí tenemos más mora y mira, vos no sabes lo que he visto ahorita qué? mandarinas ¿a dónde? ahí ay, ya les voy a enseñar los otros guineos, bicho mira las mandarinas, cómo están botadas de veras mira, ve, quién no se recuerda a las mandarinas miren, ve, ve es cierto está cargadito está bien cargadito miren todas las que se han caído miren, porque están en el agua guachá sí ve, no hombre, qué rico o, ya sabes si son de las aciditas o, o dulcitas, va ajá comajón, chojo, plátanos, porque también hay, no, mira lo que está guindado un ayote un ayote un ayote un ayote y ya se desprendió ya se desprendió ahí quedó, mira no, yo me lo voy a llevar para una pupusica sí, no, yo me lo llevo miren, el ayote sí ya voy a pedir permiso, no crean, para que me lo voy a huevear ay, pero mira, aquí quedó guindado porque allá también, pues allá se secó uno, mira ay, de verdad al otro lado, sí hay más ayote hay este palo de aguacate y no recuerdo qué más, pero sí que para adentro sí hay más guineos hay más, más honchos hay plátanos, créanme que son súper ricos miren, a medio plátano y están súper ricos este es el guineo, mira el chino mira es que el guineo es como más delgado miren guache ve no hombre, es que miren cuando uno tiene tierras puede sembrar de todo y así que yo me llevo el ayote hemos venido al otro lado ya pedimos permiso para entrar y este el café ya está y mira qué cargado está este palo mira, ve mira este ya está maduro mira Luisini ya solo para cortar no hombre, mira ahí solo para cortar y este amiga solo se corta se pone a secar y ya y ya y tostar y tostar como así miren en proceso para que sea este artesanal si ajá tiene que ser así en proceso para que no lleve ningún químico natural entonces que chivo y aquí hay más yo comía ayote yo comía ayote la mano mira no hombre, si hay bastante mira esta no hombre, mira qué cargados qué cargados están, mirá ve quizá hay una buena taza de café vao y ese sí está verde si ese está verde guache no hombre, esto está súper cargado vaya, quién va a creer vao de una semilla sale el café y buen café ya me voy a llevar un poquito y lo voy a secar y lo voy a tostar me imagino yo no se va yo mi imaginación me imagino que tostado es como que lo estés calentando así como como calentar este el chocolate va que va que sí esa amiga sí verdad de que y después lo molemos pero aquí está Levi qué le puede decir cómo es el proceso enséñeme yo me voy a llevar un poquito me regala una un poquito si lléve agarre para para enseñarnos cómo es el proceso el café cuando uno lo corta cuando ya está así verdad y luego se pone al sol cuánto tiempo 15 días y cuando está seco qué es el proceso siguiente ya le dio pena Levi es que es la primera vez que lo sacamos un saludo y después nos contó si es que no lo rompiste no yo ando en China no vaya ahorita que vamos a ir a ver si de repente venimos a ver aquí cómo se va es cierto los plátanos vamos a venir a ver ahora no nos vamos a parar en un nido de hormigas mira aves no ve este bien chivo andar por aquí babo bien chivo si vamos a ir a ver los plátanos son babo no hay ahí de cualquier guineo ah de cualquiera vaya mira de cualquiera hay guineo majoncho plátano ve mira ahí la pila ah está sucia hoy la pila si ve hasta un garrote ahí ahí metido una culebra una anaconda y todavía ya no tiene no tiene aguacate pa no hay no hay todavía no es temporada seguimos ay chica aquí arriba no me había fijado miren ve cuánto guineo y este qué clase de guineo es indio del propio de seda ah de seda y ese de manzano no tienen del chiquitito del chiquitito que es así de ese no 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 cuál es la de plátano mami vamos a ver la de plátano aquí no vaya a parar las patas pero no ah estos los que están aquí son de plátano ah si son más grandes babo mira a ver ah que si los de plátano son más grandes babo no es muy tupido no es separado va más separado mira mira pues si este es el plátano miren dicho ve aquí está el plátano y este de qué será de igual de ayote no porque es diferente me hay uno será ayote ese verde aquí a la derecha a donde a donde a donde no este es como whisky no 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 ya le vamos a preguntar si no me equivoco es como a rayán no sé la verdad bichos levis y este qué mata de qué granadilla ah granadilla ve ya decía ya va sí como a rayán pero andaba cerca babo sí sólo ese tiene sí no hombre aquí si hay bastante plátano hay bastante guineo hay otro ahí arriba no estaba viendo el pal de la paz tiene limones a morir sí de veras y grandes no hombre eso es chivo mira que uno cuando tiene terreno puede sembrar de todo y no te morir de hambre pues sí más te venga la hambruna todo lo que pasa hartando este plátano más honcho y guineo ah no pues sí puro potaxio babo pues sí de veras huracas mire esto acabo de ver unas huracas que bon a dónde venga pues enséñeme levy andale y no tengas cuenta pues sí ya soñiste pues sí ya soñiste ya mire como no teníamos planeado de venir aquí pues sí termino con las papas chucas a dónde levy que no veo todos los dos hay para ya se pueden cortar ya están buenos ya están buenos ven a cortármelo pues levy no no sale no en medio solo una pata le sale cuánto tiempo se tardan estos estos tizacholos miren son diferentes color ajá porque uno es diferente color que el otro levy le falta que maduren uno es verde y el otro es blanco es que yo creo que ese yo lo había cortado ya lo había dejado sí ajá para las pupusitas de ellos fíjense que nosotros los ponemos a cocer y así los comemos es bien rico fíjense si a ustedes no les gustan pupusas es como parecido al whisky pero un poco más dulcito y bien rico es sudado vaya mire y estos cuántos minutos que se tardan como un mes un mes rápido así en crecer, así como están pero tienen que quedar en lugares que se enrollen y no se caen, fíjate también en el suelo yo creía que como que se tenía que guindar en algo para esperar no la granadilla es así la granadilla, ahí tiene una bien bonita una, ahí la vimos sí, solo una vaya, mira, ave que rico hoy sí, mira una vez sin querer queriendo, venimos a Rarayote plátano no hay porque todavía está verde, los guineos igual, pero sí, mi amiga me dio plátanos y sí, estaban bien ricos, pero vamos a regresar mira, aquí vamos vos saltando porque hay hoyos espérate mira vos bien chiquito y mira lo que hay aquí no, esta me la voy a llevar con permiso don palito no hombre, mira ave bien chiquito y bien cargado mira sí, mira como está de cargado de pequeñito bien chiquito y este palo a ver de qué será va quizás de aguacate ay, sí me han picado mira miren bicho no me he pintado las uñas es que como la verdad no teníamos planeado venir aquí entonces ni grabar este video no, porque me habría venido en pantalones voy bien hartada de los chijines no es que esto así es si va a venir al campo no hay que venir con tanta casaca así chulón hay que venirse a meter y le pican a la nalga un chijín ni modo aquí hay esta planta de la fruta de la pitajaya mira que es esta pero todavía no ha dado su fruto mira mira aquí ya solo crece nosotros teníamos enfrente de la casa y echaban unas flores así pero eran de una noche no más que en una noche al día siguiente ya estaban ya marchitadas en frente de la casa si de la pitajaya de la grande solo que ahí las veces salían eran chiquitas en frente de la casa y así eran flor que echaba blanca hermosa son de diferentes frutas o sea la pitajaya tiene blanca roja rosada la otra era pequeña no eran tan grandes y ni sabíamos y cortamos llegó una vez el señor del tambo y tienen pitajaya y como nosotros no decíamos casa se la comió y en frente de la casa pero ahí la vamos así al vecino que nos tira porque él la tiene atrás vamos así que nos la vuelva a tirar enfrente que tal te ha parecido hoy fue un día de cortar frutas en el campo bien bonito mira y recién cortadito y recién cortado fíjate no ve bien chivo fíjense yo tengo pero son guineos bicho o sea pero aunque sea chiquito pero si también yo tengo guineos ya cuando esté limpio les voy a enseñar mi patio palo de limón ajá tengo palo de limón tengo palo de aguacate entonces ya después yo cuando ya limpie este les voy a enseñar a ustedes porque si había un solo de ver que parecía y como que era chatarrería y un montón de cosas entonces ya empezamos ya a limpiar lo que es el patio para que pues ya poder hacer más videos más más tranquilos verdad ya más adentro y a poder cocinar ahí debajo del palo de mango porque antes donde yo cocinaba pues ya hace sol entonces pues por eso me cuesta hacer comida porque pucha que estar cocinando debajo el sol no tiene chiste entonces pues ya empezamos a limpiar hacer más espacio y ya conforme ya esté súper bonito vamos a hacer un provisional un polletón provisional verdad para poderles cocinar y hacerles bien chivo ah también tenemos guayaba miren con el chileo agarramos y no verguiamos a los bichos casacas no pero si ahí tenemos guayaba también pero yo creo que después de esta cuando ya pues se voten vamos a votar todo bueno aunque si eso es cortando el guineo votando la mata pero ya no vamos a dar que se reproduzca más porque pues si no pues ya no vamos a tener espacio pero nos hace el paro el palo de mango que tenemos ahí que hace una gran sombra bicho tenemos también esta hoja de insulina tenemos esa planta también cuántos lagos enseñas tu jardincito va 500 lagos y les enseño mi jardincito ahí si miren de bergue bicho no me vayan a cricricar pero en el salvador así es miren uno que se va a ocupar que lo vamos a guardar que esto va a servir y vamos acumulando el grado un montón de cosas bicho pero al final pues ya empezamos a limpiar y si llegamos a 500 lagos y me dicen Stephanie quiero ver tu jardincito y les voy a enseñar el mini gallinero que tengo también donde tenemos la moto y todas esas cositas así que hay bichos déjenos comentarios uy no pero si me han hartado mira guacha tengo rojo aquí tengo rojo aquí menos mal menos mal me resurrebo mira aquí es que como les digo ay espérate mira es que como les digo no teníamos planeado venir entonces pues solo sé si fue improvisto pero me llevo mi ayote me llevo mi como se llama vos arrayaba no guayaba guayaba y nos vamos a dar un poquito de café quiero quiero probar un café así sin así bien orgánico va que yo mismo lo sé que lo tueste y un procesador molerlo y a ver qué tal queda porque ya es bien diferente miren me voy a encasquetar en esta escalera ojalá no vaya a caer de culumbrón va only fan gratis jajajaja miren yo no alcanzo bicho pero pero ahí le vamos a hacer huevo no alcanzo esa otra con otra sí sí espérate estas están buenas sí están buenas sí ya están que tengan amarillitas ya están en una más me voy sí con una más te vas esa no no es el pecado más grande de ser uno chiquito bien cargado si va y mira luchini mira qué grande ahí está a 3 por el dólar 2 por el dólar a 3 por el dólar aquí está esta mira ahí está esta todavía se ve verdiona todavía aquí está venite terenga venga terenga venga solo porque ya no alcanzo más allá porque ya hay más arriba del techo sí pero miren mandarinas a 3 por el dólar miren estas valen más ¿sabes por qué? porque yo las corté entonces 2 dólares voy para bajar mi buchini no esta está chiva mira ahí está miren ya cortamos mandarinas así que nosotros terminamos este video aquí va el niño Luisini espero les haya gustado este corto video cortando frutas aquí en el en el campo aquí así que nos veis nos vemos en un próximo video si quieren que yo les enseñe mi patio ahí con de vergués dejen su like si son no los invitamos a que se suscriban a este bello canal nos vemos en un próximo video adiós chau 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 chau